Y este hecho tuvo repercusión internacional, varios medios de distintos países reflejaron lo ocurrido ayer en Bolivia. A golpes ha terminado la sesión en el Parlamento de Bolivia. Un diputado de la oposición y otro del Partido Socialista se ensarzaron en una tremenda pelea y terminaron en el suelo. Todo por un comentario en el que tacharon de asesinos cómplices a los opositores por las muertes de unos manifestantes en el 2019. La interpelación al ministro del Interior Eduardo del Castillo sobre la detención de la expresidenta de Bolivia, la conservadora Janine Áñez, fue interrumpida el martes a puñetazo limpio en la Asamblea Boliviana. El senador de la oposición, el derechista Henry Montero del Partido Creemos y el diputado Boris Gabriel Antonio Colque del gobernante Movimiento del Socialismo se ensarzaron en una auténtica pelea que terminó con ambos en el suelo del hemiciclo. Finalmente Montero, quien pidió disculpas por tan lamentable espectáculo, abandonó el pleno y la sesión pudo continuar.